Verónica Alcocer habló de la situación entre Israel y Palestina. ¿Qué dijo? La primera dama de la nación se pronunció en sus redes sociales tras el violento ataque del terrorista. Cinco días después del ataque del grupo terrorista Hamas al Estado de Israel y en la contraofensiva de las tropas de este país contra la estructura criminal, la primera dama de la nación Verónica Alcocer rompió el silencio. En sus redes sociales sentó su postura sobre este suceso que ya deja más de 1.700 víctimas, según cifras de bando y bando. Alcocer, que en las últimas semanas ha estado involucrada en fuertes polémicas, como la mención de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República Gustavo Petro Urrego, sobre su participación en la financiación de la campaña del hoy jefe de estado, habló de la coyuntura que afecta al Medio Oriente. En su perfil de ex la primera dama pidió que ambos pueblos puedan solucionar sus diferencias, más allá de que las razones del conflicto han trascendido décadas y tienen tanto sus defensores como sus críticos. No obstante, llamó la atención que su mensaje no repudió el accionario de Hamas, que lanzó más de 5.000 misiles sobre asentamientos israelíes. Hoy mis oraciones están con los pueblos de Israel y Palestina. Independientemente de las diferencias e intereses de cualquier índole, debe primar la vida de los seres humanos. La guerra debe parar. Le pido a Dios que los ilumine en la búsqueda de la paz y la reconciliación, expresó Alcocer sobre su particular. Al igual que el jefe de estado, que en sus perfiles oficiales tampoco ha rechazado el actual del grupo insurgente, sobre el que pesan graves denuncias de violación de los derechos humanos. Alcocer también prefirió guardar silencio, lo que no tardó en generar comentarios en contra de su posición, que fue calificada incluso de indolente. ¿Qué le dijeron a Verónica Alcocer en redes sociales? Tras la publicación de la esposa del presidente el martes 10 de octubre de 2023, los usuarios de Nex no tardaron en responderle tanto a favor como en contra. No son diferencias políticas, no mienta. Son asesinos quitando la vida a inocentes y tomando rehenes a los niños palestinos y la inmócracia israelí, defendiendo a su pueblo. Las cosas por su nombre. Respondió arroba bastian123, uno de los tantos comentarios que recibió la mujer tras su mensaje de paz y reconciliación. Otra de las internautas que vio la publicación fue más allá. Por lo menos, señora, logre llegar la paz a su hogar, porque por lo que nos hemos podido dar cuenta no existe, o por lo menos eso ha dejado saber el hermano de Petro y el hijo negado por Petro, dijo por su parte arroba claudialucid1018 a través de su perfil de x. No obstante, también se vieron mensajes de simpatizantes al actual gobierno y destacaron que Verónica Alcocer haya sostenido la serenidad, según ellos para enviar un mensaje de reconciliación a los dos pueblos. Señora, su mensaje fue mucho más ecuánime y adecuado que el de su esposo, comentó uno de sus seguidores ante el mensaje de la discordia. A diferencia de su pareja, el jefe de estado, que no ha dudado en comparar la respuesta al ejército israelí con los campos de concentración en Auschwitz, Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, y de calificarlos de neonazis, como quedó plasmado en diferentes mensajes en su perfil de ex. Alcocer ha sido más diplomática, pese a que no haya condenado el ataque de Hamas a la población civil. Ahora los neonazis quieren la destrucción del pueblo, de la libertad y de la cultura palestina. Ahora los demócratas progresistas queremos que se imponga la paz y sean libres los pueblos israelíes y palestinos, comentó Petro el domingo 8 de octubre de 2023, lo que desató la polémica.